Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre, cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, necesito un milagro Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre, cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el Hijo de Dios Tú me llevas a nacer Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Llámame por nombre Llámame por nombre Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Señor Haz un milagro En esta misma hora En esta misma hora Llámame hacia afuera En esta misma hora Llámame hacia afuera Remueve hoy mi piedra Señor Señor Necesito milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Oh, 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 oh En esta misma hora BuscaOL Gracias.